El proyecto navideño, pero esta no tiene nada que ver con la navidad. Todo bien. No, pone desparechado. Bueno, es que está ahí. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Estamos en directo. Pues nada, vamos a darle. Hola y bienvenidos fans de LB Games, soy Leviator y estamos aquí en Bastion, un juego indie en teoría muy recomendado por su hermosa música. Estamos oyendo que es una música bastante curiosa por su hermosa banda sonora y no sé más, no sé de qué va. Solo sí que hay un narrador muy profundo y una gran banda sonora. Así que vamos a darle. Me han dicho que es más o menos largo. O sea que digo yo que en un par de directos tres, cuatro o cinco de varias horas podemos hacerlo. Así que nada, vamos a empezar. Vamos normal y vamos subiendo, empiezo a partida nueva, empiezo a partida nueva con números ilimitados de derrotas. Para jugar es con menos experimentados en cualquier edad. En este modo hay algunos logros que no se pueden conseguir. ¿Número ilimitado de derrotas? Si muero, muchas veces se acaba la partida. Ay Dios. Vamos a jugar en normal. ¿Qué pasa? Que somos mariquitas. Vale. Ahora sí que podéis comentar, por cierto, que tengo al lado la pantalla de Twitch. Para ver cuánta regencia... Ay. Espera. Ahora pongo los subtítulos, perdón. Pensaba que se pondrían predefinidos, pero creo que no. Ahí va. Espera. 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 Configuración. Subtítulos activados. WTF. MOL2Y. ¿Se va montando el escenario? Lo que no pasa. ¿Se va montando el escenario? Perdona. De... De... Sí, esto es lo de... Mundo no ha detectado. ¿Te doy? Configuración. Subtítulos activados. A ver un momento. Vamos a activarlo. ¿Qué? I don't know if it's going to... Do you mean this? The guitar. Ok. Finds his lifelong friend, just lying in the road. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. I don't understand. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. I want... Me cago en la leche. Quiero... Quiero... Quiero que se vean. No, no tiene nada que ver. Lo pone aquí. Leche. Subtitulos. Activado. Y eso no es predeterminado, ¿sabes? Espera. Vamos a salir del juego. Sí. Vamos a salir del juego en plan total. Y si no funciona, pues... Me tendré que aguantar. Bastion se ha dejado de... Se ha cerrado. ¿Quieres cerrar el streaming? No, no, no. Mmm... Pues qué rabia. ¿Por qué? No me ves ahora este error, tío. Que yo no sé... Yo no sé tanto inglés. Yo no sé tanto inglés. Solo un poquito. Pero no tanto. Un momento, por favor. Un momento, un momento. Estoy ya, estoy ya, estoy ya, eh. Si no funciona, pues... Pues inglés a tope, ¿eh? No sé cómo... Ah, hola, tío. Vale. No es tan simple con este. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Si no funciona, pues... Pues inglés a tope, ¿eh? Porque... Ah, hola, tío. No es tan simple con este. Ahora sí. Sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ground forms up under his feet as it point the way. He don't stop to wonder why. Ah, vale. Qué guay. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. No cuentan nada, eh. Empiezas y... Yala, entérate todo. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fellow. Forced out from underground. A man. Kid pops him good. Fella got a piece of him though. Is it going to run all of all what's in there? Exactly, everything? Because that's not quite enough. Is it going to stand? Right, stop. Well, if it's not, I don't think, I'll run off the scene. You can run all of the arcs. Yes. El repetidor cae del cielo. No es un regalo de los dios, pero lo tendrá que hacer. El repetidor, volvió a repetirlo. Tengo que mantenerlo para girar la cambra. Ah, vale, hay munición. ¿En serio? Qué raro. No entiendo nada, o sea, hemos aparecido... Uy, se ha cortado la grabación, la emisión. La grabación no, grabando estamos. A ver, un momento, grabando estamos, ¿verdad? Estamos grabando, ¿verdad? Me está dando problemas el jueguecito. No, no, grabando está grabando. Lo que pasa es el streaming, pero... ¿Será porque lo he cerrado? Puede ser, ¿eh? Que sea porque lo he cerrado. Ya está, 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 está tirando, está tirando. Qué rabia, tío. Perdón. Vale, dice que ahora sí que está... Se ha ido la música. Los niños han trabajado bastante ansiedad por ahora. Así que esa fonte se ve real invitada. A veces solo necesitas una bebida. Vale, así recargas pociones y con la FB. Un escuelo de escuelos se tonelan alrededor de ellos. Debe haber muerto aquí de las minas. Vale, ya va. Pero no, ¿ahora qué le pasa a la música? Agua en la leche. Cantina. Con este servido puse a F para usar agua y curarse. Es agua. Agua. Es más que agua. Está muerto. La gran calamidad, pero es que me estás condenando. Hola, vas a morir. Pues ha muerto. Cómo me curo. Usa mayúscula para... The Justice is getting a handle on it. The security takes it for a petty thief. Oh, oh, oh. Ah, vale. Special delivery. Gas noise. You're idiots. Windbags start turning up for last call. Ahora podemos destruir antes de que aparezca. Ah, vale, vale. La turba. Vale. De momento parece fácil, pero ya se llegará. Ya veremos. More squirts start coming out of the woodwork. Y en mayúscula fuijas pulsado para fijarse... Tal vez. Es más fuerte en el lugar. Los más grande chatea... Sonidos. Espera. Espera. ¡Ostras! Vale. Bueno, no sé si puedo morir Muchas veces en el juego o no Así Si no hay ventana ¿No me estás con tajón? Vale Ventana Puse a espacio para usar el buen rodo masivo y esquivar ataques He gets a good look of things on his way down He lands on top of a breaker's bow And it ain't broke Kid Spies a good perch for some target practice He knows he should draw the string all the way back Wasn't long before the kid could lose an arrow, strong and true The kid pockets a memento from a breaker Wants the fastest man in the land Good news is the emergency defenses still work Bad news is they aim it for the kid Picks up a few pointers from a dusty old tome He's a mighty fast learner He finds the distillery right next to the arsenal tough part of town The arsenal is where the kid can pick the best tools for the job Mmm... Vale ¿Qué hago? Ah, vale Ah, no, 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 no Tiro el hondillo Ah, vale Puedo elegir el arco, el col, el arco o el colmillo Vale, vamos a usar el arco Aquí la habilidad. Tiro bailarín, arco quebrantado, habilidad. Tiene la secreta de los quebrantadoes que hace que la fecha de rote un objetivo a otro, ¿sí? ¿eh? Torbellino, ¿eh? Torbellino. Vale, suerte ya tienes. Este click, este click y el arco. Vale, vale. Selecciono un licor para este hueco. ¡Oh! A ver, soy de estudiante de idioma de salud. Voy a probar el golpe crítico y absorber el pedazo de disponible. Empezó como una broma en bar, pero resultó bastante poblante. Los miro, los jugaste, deja un sabor metálico. ¿Qué hace esto? Absorber pedazos disponible. Vamos a probar esto. Los chicos, te dan extras pasivos. Vale. O sea, te puedes poner... Pues vámonos. Para que sea tan chula, ¿eh? Pues para que sea tan chula, ¿eh? Como ya, que sabe que eso, ¿eh? Que sabe que eso, ¿eh? ¿En serio? ¿Eh? ¿Dónde está? Vale. Me pasa que nunca sé exactamente por donde hay que ir. Esa fue Maud, el tutor. Una vez enseñó el niño buenas maneras. Nunca los usó. Acabas de cargar a tu tutor. Y hacerla mal. Hasta luego. Ahora lo logró de matar a todos tus amigos. O algo así. Vale. Un viejo barge. Un viejo barge. Sends a Kid en su camino. Se llama Kid. Pero es... Pero es por niño o... El bastión es realmente cerca ahora. Al bastión. Pero es que no sabes nada. Que ha habido un gran desastre y poco más. Muy bien, cómo es. Y así está. Ok. ¿Vale? Falta algo conmigo derecha... Algo pesado. Algo llante. Algo llante. No lo resa. Se bermane atrás por el mantel si bien. Vale. The smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Drop the floor. He carries a lot of the attack. Is it possible? Kid puts an out of his misery. Big fish蘭. A lot of ice. You see, there are a ton of... People are behind the scenes... I have to destroy them as long as I want to go. I have level one. I can't get any more. I will scare you when I want. y 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 Más adelante podremos poner uno. Vamos a decir de a primero. Oh, hasta luego. No te pasa nada por suerte. Apenas tener estas cosas. Cerveza negra, ceniza. 30t de velocidad de defender. Esta 3x100 procederá. ¿Cien por cien? Solo activo por debajo de la 30t de la salud. Una probabilidad de continuar en caso de derrota. Dos enemigos a los dos en caso de derrota. El máximo de salud. Vamos a usar este. Que sea máximo de salud solo. Me da la sensación de que te van a dar un montón de... De si y de las diferencias para los niveles que haya. Ay, mira ahí. Pues vamos. Skyway. Now the kid can ride the wind. The distant lands. Fuck. Madre mío. Con base del bastión. No. Hombre, de pruebas. Estoy pegado. El parión de trabajo. Núcleo. Encuentra hoy y traelo de vuelta. Ahora superada. Ah, vale. Esta es la... vale. Este es el bastión. Este es el bastión. Este es el bastión. Vale, vamos. Todavía no hemos visto una pantalla de carga, eh. Desde que hemos empezado. Bueno, sí. A ver, núcleo localizado. Vamos a... sí, hacer el núcleo. Esos botones de agua. Esos botones de agua se usaban a la ciudad. Vamos a volar. Y ya está. Tú estás haciendo las cosas porque sí. No sabemos nada de este mundo. Nada, pero nada. Nada. No sabemos nada de este mundo. Muy bien. No sabemos nada de este mundo. Tiene que ser un corte bajo una de estas ruedas. Pero, ¿cuál? No. 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 Tenemos arriba, derecha, abajo y izquierda. Vamos a ir primero por aquí. ¿Qué es eso? No, no. No, no. ¿Qué es eso? Ok. Este scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing. And light enough to throw. ¿Podemos lanzarla? Ah, vale. Digo, la perdemos. Vale, no. Hay que tener cuidado, ¿eh? They say even the most rambunctious squirts can be tame. Squirts don't make the best of friends. But they can be useful in a pinch. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Ok. Everything went well. Let's go. Ok, we have a sword. How do I change the tabulation? No. How do I change? I can't choose 4 to change real. Them squirts just don't know when to quit. That's it. Die. Up north is where the gasfella Foreman used to live. Tending to his flock. The black gasfella's all dressed alike. The kids wondering the same thing. Oh, wait. There's no reference. Wait. 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 What? Es muy poderoso el arco también Pero como me equipo, por ejemplo, si ahora quisiera... Mira el agua Si ahora quisiera... El martillo, como me lo cambio Muere Debo matarlos desde allí Entrar Guardar Nada me lo impide, verdad? Ah, muy rico Amante Y me anda al núcleo Lo que pasa es que no se caiga Así que si ahora lo paga Bueno, ya está Bien, nada más Vamos por arriba Y por... Este no es aquí Y por la... Esta no es aquí Bien, está, está aquí Qué haré Aquí está Para el lado izquierdo Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda ¿Qué? ¿Una forja? Vale, algo pesado, mejora el material para... ah vale, mejora para el martillo y esto mejora para el arco, seleccionar una mejora, cuerda rápida, más 25 de velocidad de apertura, más 2 de penetración de objetivos por disparo, vamos a ponerlo a ver, vamos a ponerlo a ver, y esta no podemos hacerlo, ah no, podemos elegirla, vale, voy a poner esa, y esto podemos mejorar el martillo, más 50% del daño, más 10 de probabilidad de crítica. Pero quizás no debería haber hecho esto, más que nada porque el martillo no lo voy a usar. Ahora quiero usar la espada. Y no sé dónde encontrar cosas de esas. En plan... No sé si, este hombre estaba aquí pero no me ha dado nada tampoco. Vale, puede ser que el... este... el escudo bloquea casi todo, ¿no? Y todo el... Y todo el... He heads for the biggest dump in town. Scumbag alley. Some scumbags still feeding off the city's own trash. Aquí él no tiene vida, eso apenas. And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. Aquí está, aquí está, aquí está. Hemos llamado al bicho ese, pero es el que hace ayuda. Me ayuda. Vamos a ir a primero esto. Vale. ¿Eh? ¿Lo he abierto? ¿He conseguido lo que había hecho? No, no. Ah, me ayudan bastante estos, eh. Ya, me ayudan bastante los pavos estas. Él está listo para ir y su ticket es justo donde empezó Vamos Pero por ejemplo, objetos de esos de mejora he conseguido uno y aquí Y ya está? Construye la forja en el bastión para mejorar las armas Mira, ¿sabes? Ok, o sea, ocurrió una calamidad y... Y ahora hay gente que está aquí No hemos subido a nivel 3 Nivel 10, ¿no? Fetching Fizz es como una boca llena de dedos Pero los beneficios son valiosos, a veces un solo look lo dice todo El chico lo hace de nuevo Solo Faire decide lo que vamos a construir en el próximo ¿Está aquí en el bicho este? Cimientos, forja o arsenal Vamos a poner arsenal, tío Es que si no, no podemos cambiarlo de alto Vale, voy a poner el manchete Pero podría ponerme esto que ahora es más fuerte Es que el manchete me gusta, tío Es que hace... Bueno, vamos a poner el martillo Aquí el arco, sin duda Y aquí... Oh, tenemos un montón de cosas Necesito un tónico negro para cada... ¿Por qué no me lo puedo poner? Aquí va el primero con el arma necesaria Ah, esto es para la... Vale, 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 vale Escudo espejo, tenga secreta Vale, voy a poner el bombillino Parece que este juego tiene mil combinaciones de pasatelo como quieras Lo que no sé si es muy largo o muy bueno He tomado trozos de otros cuerpos mientras el niño estaba fuera Porque este mapa... Porque este mapa es enorme Pero al fin y al cabo Tienes hasta nivel 10 A no ser que subas de nivel muy despacito A ver, tenemos aquí un... Este me lo he pasado, este es el núcleo Este me lo he pasado Tenemos dos... Dos núcleos Y un este de... Campo de prueba Bueno, vamos a jugar al campo de prueba A ver que hace Con el coquevalentador Lanza la flecha En el momento justo me lanzo un disparo por él Oh, vale El breakers used to come here for target practice Oh, vale Used to play a little game See who could bust the most targets And the fewest shots Vale, entiendo Y si supero esto Me dará los tres objetivos He's focused He's armed And he's off No puedo... Ah, vale Si le puedo salir de aquí El máximo número de objetivos Es en el... De hecho ¿Estamos con el fantasma? ¿Ha aplicado, no? Solo es calcular un poquito Lo pone aquí Y hace esto a la vez El perfect shot just happens in a flash Fuerte El track 3 No, huele a leche Ah, que queda uno Mierda Oh, es un montón Solo mando una cosa Tercer premio Vale, como repetimos Reiniciar aquí Vale Vale, tenemos que... Tendrá que ver el hecho de que mi arco sea más o menos fuerte Mira, podemos hacer... Aquí uno No Vale, ya dos Tres O sea, pero cada... Cada... Cada vez que eliminas Tiras dos flechas, eh Pongo una cosa así Es que solo tiramos tres, ¿ves? Vale, como salgo No, no quiero hacer dos flechas Vale, bueno No, lo voy a hacer mal Supongo que habrá un lugar idóneo para... ... conseguirlo todo Te vuelve con los materiales que necesitamos ¿Qué me ha dado? La cuerda de esta para el arco Ah no, pero es que no tengo la forja, claro No me la he capturado Pues vamos a volar a... aquí? Aquí Núcleo localizado tiene que estar encerrado por aquí Entre toda la mercancía, el camino de anochecer Debe estar por pasaje precario, ten cuidado de arriba Vamos a ir por aquí primero Las heredidades son preciosas, pero necesitas el vino ese negro Está chulo ese Pero un aspirante es esa cosa, ¿no? Ese bicho Ay, no se ha ablastado De todos los planes para sobrevivir la calamidad No puedo tocar esas cosas, ¿verdad? Ah, adiós, me caí Y lo que más me ha gustado es, ¿sabes? Solo puedes fallar un número determinado de veces Eh, una cazabera Algo desagradable Algo desagradable Mejor el material, pero el colmío de repetición Vale, hay que ir un poco al loro con lo de la vida Porque estoy yo muy feliz Aquí a lo mejor hubiera sido mejor el cuchillo, ¿ves? Estás en el cubano, ¿sabes? No puedes hacerlo No puedes hacerlo Dime la cosa Lo puedes hacerlo Y no puedes hacerlo No lo puedes hacerlo Si, estás en vivo No puedes hacerlo En un corte dejes Vida Unos tres cosas Por favor Cuando se dura Pasen mucho a investigar ¿No? Estás en un copo ¿Echo? Hay que irse Sí, hay algo Hay que usar las minas, ¡oh! Interruptor Ha ha, podría salir mal Ya, no, no... Ya, no, no... ¿Qué? ¡Eso es eso! ¿Qué? ¡Oh! 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 Cada esquadro se muere malo, algunos llegan a la defensa de los niños. A pesar de la movida de la caja, va a durar un poco de tiempo. Ahí va. Ahí va. Ahora voy a meter a los campos. Pero la experiencia. La experiencia apenas te la da. ¡Ay! Hay que ayudar. Hay que ayudar. Porque algunos son buenos y otros no. Así que no. Voy a dejar de hacer preguntas sobre el juego porque es que hay gente que nadie sabe. En este momento, puede ser 5 minutos más. Puede ser 30. No hay que decir. Voy a hacer. ¿Qué es? Ah, eso es pura, vale bien. No sé, la gente está en cargo de ellos, ¿eh? It ain't all bad, as a kid finds some spices from the motherland, tax-free. One thing's for sure, that cage is awful heavy. Ah, no puedo hacer esto. Pensaba que era un juego difícil, en plan... Bueno, a ver, de momento no es casi lo que es muy difícil... No, no es difícil, de momento no es difícil. Ya veremos luego, pero no es difícil. Vamos a matar a ellos. A few moments left, and the core goes free. Ten... Nine... Eight... Seven... Give or take a few seconds. Finally, the core's within reach. And done. He's gotta... Just gotta get to the nearest barge. I don't know. 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 Oh, okay. I'm gonna die. Okay. I couldn't climb. He's taking the nucleus to the monument to improve the Bastion. I still remember the look on his face after that one. Mucho más que esto, eh. Hombre, creo que el juego no consiste en hacer lo de los monumentos porque se va a dar enseguida. Folks voyage crossed the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. No, no. Okay. Okay. A moment. There we go. There we go. We're going. Thanks, the fancier. Here we didn't save anything. We have to save a bunch of these in each level. We didn't save them. We didn't save them. Okay. The old world's finished, but the new world's just getting started. We're going to build the last one, right? Because we haven't seen anything else. A lot of things need fixing up in this world. And we can start right here. This is the arc. Oh, ok. It's amazing. 50% damage. The speed causes damage to the time. This is to leave it there. And this is the one that did. 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 Kid packs a special surprise in every one of those arrows. This is for the repetition. Meh. I have a rifle at 55 speed. I have a rifle at 15min. Because I'm not going to visit everything. I need to stop here. I need a rifle at 10,000 per hour. I'm gonna show you какое-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. He got a rifle at 15min. I really need a rifle at 15min. I need a rifle at 15min because there is nothing else. Ha usado automáticamente un bloqueo contra esos dos ataques sufridos Y esto es la mina y esto es el aspirante de bien O sea, el reclamo Este era para los tónicos, si aún no tenemos el nivel siguiente Bueno, pero si podemos ver que tónicos tenemos nuevos, ¿no? Bueno, es que no tenemos ninguno nuevo Vale Vamos Queda más Exacto, nos quedan dos más Eh, ah, uno de machete Para el campo de pruebas, vamos a... Voy a intentar mejorar el machete porque... Aquí te darán cosas de mejora para el machete, ¿no? El rancho de viento de viento fue construido para recoger el extracto de extracto de squirt y de copias Vale, vale, vale No hay nada más útil ¿Qué hay que hacer? Vale, vale Oye, si no hay nada más útil No hay nada más útil No hay nada más útil Se puede que cuando se refiere rápidamente se refiere a que lo hagas. Opa, le está cayendo. Pero no la puedo cubrir. Me muero que fui yo. Ah, estoy en Zora. No, estoy en Zora, las que están alejadas. Como estoy aquí ya. Ah, ya estoy en Zora. Ah, no, rodando. Es que no las puedo destruir, las tienen que destruir ellos. No, o sea, no depende de mí. No, como lo hago? No puedo destruir a aquellos, estaba allí lejos. ¿Puedo controlar eso? ¿Por qué ganar? No, 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 no. Otros chicos vinieron a entrenar, lanzando armas. ¡Ay, qué tonto! Es verdad. Voy a lanzar el manchete. ¿Eso también? Creo que matan a estos niños. ¡Sí, hombre! ¡Qué padre! Quiero que me huyen. Quiero que me huyen. ¿Qué hablas? Quiero que me huyen. ¿Qué hablas? Me vuelan. O sea, no solo huyen, sino que vuelan. Ahora con esto es imposible. Tengo que matar 22. O sea, te tienen miedo, esa es la última. No, te mueves de un lado a otro. No lo sabía, pensaba que estaba para ayudarte. No lo sabía. Bueno, esta vez es fatal, pero... Podemos hacer algo. A ver, vamos. Tengo la leche. Ahí. O sea, son todos. Básicamente. Todos serán los seis. Cinco, vaya. Vale. Son muy... Sigilosos. Están los sigilos todos rápidos. Bueno, a ver si tú lo dices... Vale, vamos a repetirlo. Vamos a intentarlo una vez más. Primer premio menos 90 segundos, claro. Me lo llevas claro. No, no, no. No quiero volver. Quiero repetir este sitio. No, quiero... Vamos a repetir esto solo una vez. Porque esto sí que puedo hacerlo en plan... Esto sí que creo que puedo hacerlo mejor. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Primero. O sea, la gracia es matar a todos los enemigos, vale. Siguientemente de... Esto vamos a hacer así, incluso mejor. Vale. Clicándole. Real, mucho mejor. Las dos. Han dicho que el oro eran 90, ¿no? A ver, este. ¡Muere! ¡No! Me va a liar ese, eh. Vamos a por el otro. Vamos a por el otro y así siempre dejamos ahí que... Ahí está. Vale, vamos a por este, que ahora se habrá cercado. Mira, hombre. ¡Ojo, man! ¡Segundo! ¿Qué tengo que hacer para el primero? Menos ese... De 60. ¡Madre! ¡Qué lucro! Eso es complicado. Vamos a ver. Ya veremos, ya veremos. Da igual. Hemos mejorado el arma y... a ver esto qué es. Uh, ahora llueve. ¡Hola! No vale nada. No vale nada. Esto... esto era la armería, ¿no? Esto eran las habilidades. No te dice nada, tío. Algo afilado. Bien, a ver. 20 probabilidades de crítico. Los ataques... Lician a los enemigos. Los ataques provocan daños con el tiempo. Me encanta. Voy a hacerme full espada, eh. Me encanta. O sea, es la mejor arma. No sé cuántas más hay, pero mola bastante. Vale. Pues tenemos esto aquí, esto aquí... Y esto aquí. Aquí, aquí. Núcleo localizado. Vale, hay niveles... Vale, parece largo más que nada por el hecho es que los niveles... Apenas tengan niveles, ¿sabes? Cuesta un montón de experiencia subir nivel. Apenas, sí. C CUPLES USED TO WALK THE SUN DOWN PATH. KID AIN'T HERE FOR PLEASURE THOUGH. Bastille de mí... Pero entonces... SOMEBODY GETS TO THE COR KRQUELLE SE ANTIRE. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Hush! ¿C months o no? Ah, quitamos daño con el tiempo. Creo que me voy a cambiar el arco a la rápida, porque con la espada ya quitamos un montón de distancia y la rápida, pues si no, no puedo ir. ¡Puente aéreo! ¡Oye, Catalio! ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta la voz de mi tío, es muy... La música, no la veo tan... ...cuay como me habían dicho ...el gran... Granada de... de humo No, no de galefón ...con las vías... ...tossar esas cosas... ...plenty far away Vale, me gusta la granada... ...me la voy a quedar ...ah, vale... ...esto me llevo aquí... ...ah, vale... ...esto me llevo aquí... ...¿por qué? ¿Quién más podría haber sobrevivido la calamidad? ¿Pero qué es el gran desastre? ¿Por qué te has despertado en...? ¿Por qué? ¡Es el bastión! ¿Dónde estamos? ¿Qué es todo esto? ¡No lo entiendo! Entonces... No encontramos una cor, en esa época... ...pero eso no va a ser a nosotras ... Vale... ...hemos encontrado varios núcleos en la vez... Y todo va a encontrar... ...always... ...cobre los estrellos... ...pero nunca podíamos acercarlas... ...o que sea alto que construya Esta es la granada de mano, me ha quedado la granada, me ha molado. A ver que hace sin mediodía de carga o capacidad de carga. Seguro que esos viejos brazos todavía tienen un poco de luz en ellos. El repeater y machete, las opciones favoritas de los Ura Hunters que ya hemos jugado. No hay lugar mejor que Trapper Shingle, para aprender a caer la luz y a disparar. Los trappes tienen que caer muy cuidado, o sea, tienen un fallo malo. ¿Qué tengo que hacer? Disparar a los objetivos. Los trajeron a los objetivos, mientras que no se despegue el piso. ¿Tengo tiempo? ¿O algo? Ah, que se va cayendo. Muy rico. Un buen trapper sabe que no se despegue hasta que el tiempo sea correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto que me ha hecho? Me he perdido... algo así. Ah, me ha avanzado, ¿verdad? Me ha avanzado, ¿verdad? Esto siempre es un hueso y siempre te da un libro, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Algo desagradable. Vamos a tratarlo otra vez. Vale, ven, son difíciles estas cosas, ¿eh? No te creas que son... Moco de pavo. Vamos a mejorar. ¿Podemos? Sí, podemos. 300. Mayor velocidad de disparo, mayor área de ataque. Mayor área de ataque. Mayor velocidad de disparo y área de ataque. Y esto hace 50 de daño. Vamos a dejarnos esto. La puedes cambiar en cualquier momento, ¿vale? O sea que... Vale, pues vamos aquí. Núcleo localizado. Es que está yendo el núcleo un lado a otro. ¿Qué pasa? La cosa es esa. Es que no subes de nivel, pero nada, además. Oh, fuck. Los muertos. Bienvenido con los armados abiertos. Ah, muy rico. No se pueden importar los cadáveres en este sitio. Solo hay tres armas. O sea, solo hay... No, en teoría estás tu gente. Y ya te intenté. Tenía que importar. O sea, igual. Porque ya queda igual. Como la gente. Adiós. Estos chicos nunca viven la calamidad. Pero alguien lo hizo. Alguien cerca. Alguien cerca. Bueno, por lo que sabemos hay un gran desastre. Ay, me caí. Algo que aquí ha pasado. Que pasa... Pero es impreciso. Alguien cerca. No se puede encontrar. Estoy insistiendo. Ah. Se está vivo. Oh shit. Espera si. Está salvo. Si, 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 si Se toca, ahora Ay, ay, ay Perdón Ah, esto no es una fuente, me puedes beber Que estáis tan rito Que no tengo tiempo para responder Los hermanos son los dundero bros no hicieron ¿Qué? ¡Oye! Vale, cubrirse para que se pongan una buena opción. Nunca vieron lo que era como detrás de las paredes. Una buena opción, eh. Norte, el chico de la Paz, no lo hizo. ¿Han? ¿De las que conocías? ¡No, no! Los Jawsons. No lo hicieron. No lo hicieron. Grady Sr. Grady Jr. No lo hicieron. ¡Ay, se ha cambiado de sitio! Si has cambiado de sitio, eh. ¿Qué? El niño encuentra suficiente proof de que ese hombre no es de alrededor. Una insignia que llevan los gentes de origen Ura. ¿Qué es Ura? ¿Es que no te cuentan ni nada? Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? The core survived as well. ¿Qué tal? ¿Cómo? La granada es tan rotísima en la granada, sí. Y luego... ¿Qué dices a un hombre que ha visto demasiado? El niño no tiene una idea, pero dice esto. ¡Pen! Tenemos que ir. Por favor. Corre negro El superiante acepto regresar al bastion Pero se sobrevivio a la cosa esta porque la vio venir Ah bien, sois todos amigos en realidad No haydn, he es un urr Folks like him may never been a common sight in Ceylandia El arte es muy bonito pero a mi no me dice mucho este arte Pero bueno, es bonito He es relieved de ver un living face o two The kid and I introduce ourselves in kind Both to him and to each other For the first time We fought the era decades ago But that was then Things are different between us now He was born in the Tazzle terminals The era sent him on a mission of peace To our city And he's lived here ever since Zulf offers to help me plot the skyways for the kid At least the calamity hasn't touched the stars he says For Zulf, Ceylandia was like his second home He's real worried about his first home too Far to the east But are they still dead or not? For the world This only happened in this world I still don't know how many of them I don't know how many of them I don't know how many of them I want to change them Well, I'm going to turn it on again You know I like the verde machete I'm going to turn it on again I'm going to turn it on again Look, I'm going to turn it on again They remember That's why this place is coming together That's why things are going to be alright Well, look what we have here Well, look what we have here The memorial The memorial Be a kid can pay respect to the old world And earn it in kind Construy un punto de homenaje en Calcedona Construy un punto de homenaje en la bastión The valediction Just another one of my sketches Nothing more Ah, vale, son como misiones Dar unico el verbo estructural enemigo Can salirse menos 70 puntos de daño Gana el primer premio en un número establecido Campos de pruebas 7 La cultura, escuelo de recuerdos premium Número de recuerdos Vale, 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 vale Son misioncitas, ¿no? Vale, vale, vale Y si vienes y has recuperado alguna Te dan cosas, ¿no? Pero otras 10 enemigos son más Con disparos Bien Estos dos juegos que luego buscas Buscas el lore del juego en internet Y hay mil teorías Pero nadie sabe decirte que leches Hehehe Huerto de Pith Y Puerte Ceniza we're going to know Huerto de Pith O Paiz O Pepe Pero, ¿qué está ocurriendo, tío? No me he entero de nada Perdón No use praying to the gods these days. No time for it either. I'm sleeping. Pith, Orcher. Place is a dead end in more ways than one. Ah, this no one has more. Folks used to make pilgrimage here. To pay their respects to Pith, the bull. It's difficult to fall, colleague. Well, the gods are long gone now. And the Orchard Corps is long gone too. Seems Pith ain't much of a watchdog. This is alive, but it's dead. What a robotic, organic, what is he doing? It's from below. Nothing, he's driving. The gods don't care about trinkets. But the kid ain't no god. Oh, that's a good one. I have a memory of those. Nothing, he's not dead. But a roof is dead. You know it's dead. He's going to be a stone, dude. Maybe during time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. Oh, no wonder how many guys do. He couldn't even save his loyal subjects. Matas a la gente sin recordarte realmente nada Algo áspero Me voy a tener para un arma determinada ¿Cuál? Algo áspero, pues si ya habíamos mezclado todas Aún hay más armas, tiene que haber más armas Hay toros Oh si, va a vivir Ayayay Se me mata ¿Ah? ¿Aló? Ayayay, puede cubrir todo Claro, hombre Debe haber guardado ese shrine Entonces, ¿qué será? Invocar a los dios O decirles Es de la conmoción y el orden Los enemigos crecen más rápido Para no moverse y atacar El toro y el despertar Presidente patrocinado Adorno a la muralla Ah, pudo a pudo Oh, las criaturas... A ver, los enemigos crecen más rápido para moverse y atacar El toro y el despertar Paciente temporal Adorno a la muralla Pero... Pero si como esto El monstruo es más fuerte O sea, esto es... Esto es... Libra y todo esto, ¿no? Ah, no No, porque hay cien y diez Pero... Ah, vale O sea, me da más diez por ciento de esto Y me da diez por ciento de esto Pero los enemigos son más fuertes Ah, ahí tú El niño no necesita favores Por los likes de Bid Vale Bueno, si los dios están vivos Deben ser bastante duro Vamos a intentar A ver qué pasa Mira, ahora me aguantan los dos Los bichos, eh Proceso de Bid Casi que para el bichos ¿Vos?! A ver qué pasa No, no A ver qué pasa A ver qué pasa El niño nunca ha visto Win bags Así rápidamente El niño no ha visto A ver qué pasa Más una aroma Es más Más una Yo no Le da un poco más de... Un poco más de... Vamos a ver. Me cago en la leche. ¿Está vivo? Sí. ¿Está vivo? Sí. Me cago un poco de onda este bot. ¡Ecultureros! Ataca a los enemigos rápidamente. 15 días han fallado. ¡Ah! Vale, es una nueva... ¡Ah, no! ¡Que lo he completado! O sea, que he completado ese... Esta misión. Vale, gracias. Ahora puedo volver a... No me gusta que no tenga rango, tío. No apuntas nada, tío. No viene bien para dispersión, pero... Parece muy bien preciso. ¿Qué? ¿Qué? Pero no había encontrado... No viene al foro. Visita el templo para hacer más desafíos y conseguir mayores recompensas. Ah, vale. En el hogar poder construir... Ahora podemos construir un shrine de nuestro propio. Aunque tengo algunas alternativas en cuenta. Zulf no toque la cosa. Dice que el dios de la conmoción no es un juego de niños. ¡Oh, qué guay! Está ahí el dios de la conmoción. Que en realidad es un toro mecánico. Pero vale. Ah, bueno. De verdad no hemos conseguido... ...un núcleo. No podemos... Los traves. Estos armados de justicia. Se parecen desesperados. Pero entonces podemos... Ah, mira. Hay unas... Oh, qué guay. Hay un pistolazo. Hay un pistolazo. Ahí están las armas, ¿no? Dos enemigos robustos con el último proyectil de un cargador. Bueno, esto no parece difícil. Lo podría haber hecho con el Piz. De verdad, un enemigo con un contraataque bloqueo con al menos 20% de salud. De verdad, tres enemigos con un mismo disparo potente adecuado. Este es 10. Ah, pero este es muy fuerte. Pues voy a llevar el... Voy a llevar el martillo. Porque así a lo mejor consigo la habilidad esa, ¿sabes? No está nada. Ahora hablo contigo, colega. Voy a llevar el martillo. A repeater goes with a hammer better than a box of nails. Voy a llevar el... El gallino. El aura feared the gods. We turned them into toys. Put their faces on our walls. Oh, vale. Hey Rux, tiene nombre. Rux, practice. No, no. Be careful these days. ¿Qué pasa Rux? Se gira. Turn them round and round all you like. Pith still gonna be ugly. Hombre. Un tío agudo. No tenemos el arma. Para hacer esto. Y lo del toro se me queda ahora para siempre o solo para un rato. Juzgando cabezas de toro. Muchos intentan seguir, eh. A ver qué pasa. Pero me han dado un arma nueva que no me he enterado. The accused always got a fair shake in Zeelandia. Este es el escudo, ¿verdad? Some used to take the bullhead trial. Es que este parece la cabeza de toro. O sea, el escudo. Escudo, cabeza de toro. Survive the trial without taking a scratch. You'd walk away a free man. Ah, vale. Si hago escudo justo antes de que me dé el ataque. Ah, vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. The bullhead trial taught folks three things. First, a good defense is a good offense. Second, you gotta always watch your back. Third, ain't no godlike bull up there gonna save you. Take a head mill. No puedo pegarme, ¿no? No puedo pegarme, ¿no? ¿Puedo matarlos rodando? Como... Como si fuera el de las espinas. El caballero de las espinas. Claro, solo recibe un golpe, eh. Este es el fuego, ¿verdad? Ah, no, no, espera. Ostras. Dios, pues si lo he conseguido. Oh, me ha dado. Vale. Vale, pues me voy a contar. No puedo pegarme. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Vale, pues me voy a contar que está guay. The smarter ones knew one to just step aside and let things go. ¡Ay! ¡Ay! Estirando muchos, tío. ¿Qué? ¡Ah, que todavía está vivo! Dos. Vale. Eh, pero este es fácil, ¿eh? Este se puede hacer. ¿Pero qué es esto? No, vale. Tres ataques o menos, ¿no? Bueno, vale, no pasa nada. Se puede hacer, pero, bueno, es complicado. Es como lo... El del arco es, supongo que mirar a ver... Hacerlo lo más fuerte que puedas, el arco. El niño dice hola. Pero Solf está perdido en el pensamiento. Mola como cuando no tiene nada que decirte lo tío. Vale. Ah, vale. Aquí. Pues a lo mejor no hay mucho más de juego, pero es que tío, soy nivel 2. Solo he subido nivel una vez. Es el principio del juego, o sea, tampoco... Hay una forma en el Cinderbrick Fort. Hay una forma en el Cinderbrick Fort. La difícil. No. Claro, los marítos de la ciudad están desaparecidos. Pero ahora el Fort está caer con las ventas. No hay nada por aquí. Vale. Nadie me caí. A mí lo que me sigue dando miedo es que no puedo fallar bastante. Ay, el brazo que tenías que puesto. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada más. Muchas gracias. Obviamente, no hay nada por aquí. ¡Aquí está! ¡WAM! ¡Kids ready for the windbags this time! ¡La pelota! ¡Súper! 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 ¡Súper ellos! ¿Dónde está? ¡Ah, he subido a nivel! ¡Je! Me ha venido bien porque estaba a punto de caerme De caerme y de morir ¡Oh, pistola bajo! ¿Para qué? ¡No, no, no, no! ¡Chicla bajando! ¡Súper! ¡Muchas tardes! ¡Más! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cáquinas, no! ¡No! la calamity drove the woodbags topside a lot of them wound up here in this very fort it doesn't take a lot, but it doesn't take a lot could have been minding the business underground, like in the old days the first time you are in the combat, you don't read anything about what this dude said windbags can't use the marshal's supplies, but the kids sure can he's going to leave me with the shortcut and the... and the mosquito that's a good one send a bullet for the mosquito I still don't, I don't like it so many stairs and somebody's sure to trip as for the windbags cinder brick gave them enough heat and metal to munch on for a while well the fort ain't theirs by right can't blame them for one though can't blame them for one though no 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 ¡No! a ver si te hubiera sido teniéndolo dentro del coro me refiero a que todos los enemigos son más fuertes y ganó tanta por ciento más de experiencia creo que no 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 Pero usa tu Q para usar tu habilidad secreta Puedo ir al lado de la habilidad La habilidad está... A ver si podemos contra-attacarlo O sea, así pero no Lo puedo dañar de esta que me joder El problema es que es un objeto muy de dispersión Y se echa para atrás Ahora lo he de tener en cuenta Ah, no Que bien Que bien que existe la manera lenta de hacer esto No, no, no 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 No, no No, no 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 9 No 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 ¿Dónde está él? Oh Ah, claro que si Any tipo de Toto se exacta después de una cosa El pasado. La única cosa buena que ha llegado del pasado es la historia. Me duele el pulgar, osea que voy a dejar de jugar dentro de poco porque ya me duele el pulgar y me duele el pulgar. Ah puedo disparar, son niveles. Me duele el pulgar. Ahí son misiones. No, ok. ¿Cuánto falta? No, 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 no. El pasado se acercó con el niño, no se ha tenido un momento de resta de todo esto. Cómo se ha empezado. Vale, y haces como... Me duele la vida de la vida. Me duele la vida de la vida de la vida. He never knew his old man But he had his mama to take care of Frail thing with pure white hair like his I can try 10 I can try 10 But when I have 10, I shoot But I can try 10 I can try 10 I can try 10 I can try 10 And when I have 10, I shoot I have more than 10 I can try 10 Yes I have completed It worked I didn't have to do that careful w Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up But he learned to hold his own out there I do not mean this Would you do enough to take care of your own? Do it! What does that do? That's what he does The chime ¿Por qué te dicen que hay una historia de la vida? Y así hasta que muera. ¡No me falle! ¡No me falle! ¡No me falle! ¡No! ¡No me falle! ¡Ok! ¡No me falle! ¡No me falle! ¡No me falle! No, no puedes contraatacar, ¿eh? No, no pasa. ¿Dónde está? No, no está ahí. ¡Eh! Hay agua ahí abajo, lo he visto. ¡Choga! Hay mucha agua. ¡Qué leche! Un tonto ahí. Un tonto de tónicos. Voy pasándome los unitardos. Los universos. Vale, se me ataca. Un tonto de tónicos. Un tonto de tónicos. Un tonto. Una peleada. Madre mía. Un tonto potente de cosas años. Eso es mucho asco, ¿eh? Tira. Pero no les puedes hacer más daño que con esto. Con esto no escuchas nada. Moríte. A lo mejor se pegaron entre ellos. Vale, es muy fuerte. No hay agua. No hay tonico. 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 Mi nombre ha pasado. ¿Qué? ¡No hay tonico! ¡Vamos! No hay tonico. No hay tonico. No hay tonico. Está seguro. ¿En qué rumio? En el enemigo se... En el enemigo se... Voy a turnos en la muralla Ay que no me muero Hasta luego cuando caí 10 oportunidades Pero sigo jugando Esta cosa Pero que voy a morir Muchas veces Quiero, quiero salir de esto ¿Cómo salgo de esto? No, en serio ¿Cómo salgo de esto? ¿Es parte de la historia o que...? Tengo que romper las cajas, tío Es antes de que salga un poco Está lleno de agujeros Si le caes encima lo matas No, 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 no No, no, no En tiempo El niño está en buen estado con los marshales Ellos confiaron a él El padre de escatado más que nadie Es que aún va a quedar un montón Me veo venir No, no No, no No, no No tengo esto para hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo curir! ¡Oh Dios! Necesito más, eh. Necesito algo más, tío. Dame algo. Dame algo. Dame algo. Dame algo, primo. ¡No! ¡No de estos no! ¡No! ¡Pero en un montonazo! Madre mía. No guarda nada de bichos. Me acuerdo de otra cosa. ¡Ay, me cayo! Es que se que está cayendo al suelo. ¿En serio me pueden dar en el aire? Madre mía. ¡Pero es injusto! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Vámonos! Me he caído. Madre mía, me voy a morir, tío. ¡No, no, no! No puedo hacer esto. Se me muestra como muero. Dame agua. Dame agua. Dame agua. Dame agua. No. ¿En serio esas cosas giran? Reiniciar el área donde están en la acción Sí, hombre, voy a reiniciar el área tú Hasta luego ¿Sabes? ¿O qué? Oh, estamos muy cerca Vale, o sea, es eso, ¿no? Tienes que pasarte lo seguido Ostras, pues es muy difícil Vale ¿Qué te cuentas? ¿Sabes qué? Si bebes de tu pipa Viajas al pasado y puedes morir Sí, hombre, ahora mismo Oh, otro nivel que no he subido Espera, no, sí, sí, sí que he subido el nivel Míralo A ver, cerdas negra seguida Tendente de velocidad de defender 100% de probabilidad de danos críticos Oh, bueno, no 100% de... Ah, bueno, solo debajo de tu... Vale, vale Una probabilidad de continuar en caso de derrota No sé, miro sin... Uff 10% Solo activo en el máximo de salud Vamos a usar la velocidad negra de ceniza Cinderbrick style sure goes down smooth Then stays in your gut like a rock Vale, vamos a quedarnos con esto Porque así, de momento Porque así a lo mejor podemos conseguir locos La cosa esta que es... Mira, esta la tenis ¿No? Esta Los marshalos Hacen la paz de la ciudad La paz de la ciudad Pueden restar fácil ahora Vale Esta es... Esta es el terreno pieza a pieza ¿Todo? No A ver, la clemencia La derrota a criaturas Tocadas por el gran desastre 5 de 15 ¿Cómo? Número establecido De diferentes... De diferentes especies Ah, vale Que todavía hay más monstruos Aparte de estos 5 Que me has visto Consigo el número establecido Vale, vale Bueno, esto Da un poco de igual, ¿no? Masones El único golpe A un... Destructor a un enemigo Para conseguir al menos 70 puntos de daño 3 enemigos de un disparo Dota a un enemigo robusto Con último para decir Vale, ¿Cómo soy yo Con enemigos robustos? Me voy a traer de la pipa Eh, esto es el mosquete Vale, a ver ¿Qué tenemos? 3 de 5 Propagación 15 de alcance Y 50 de alcance Y 50 de alcance Vale, o sea Más Vale, vale O sea, tú decides Si dispara más lejos Y más Más lejos Y a menos gente Ah, vale Pero eso Tenemos el mosquete No sabrá que lo había vivido ¿No? Vale Pues ahora me da la 2, ¿no? Templo y objetos perdidos Bueno, el templo Esto es lo de... El escobrón A ver, ese es el... Los enemigos se vengarán en medio de la derrota Ojo, se puede ir acumulando para hacer tron más difícil todavía el juego Vale Vamos a quitar este y vamos a dejar solo el del toro, ¿vale? Porque es... Así Vamos a dejar el toro Sabes, un poquito Y... Bueno, son las 8 y media Llevamos... Dos horas, ¿verdad? Un poquito menos Lo vamos a dejar por aquí Y... Bueno Seguiremos Me está gustando Me está gustando más, tío Así que seguiremos Así que nada Saludos a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós